Es la mejor carta del juego, es la maldita mejor carta del juego, así de sencillo, es la maldita mejor carta del juego ¡Atenea! Ahí está papi, ahí está, nunca había nerfido el tío tres dedos Yo les dije que según yo nada más hacen all jenes, me va a alcanzar 100% Yo ya sabía, este pinche juego de escupido Ya sabía Es que es mejor pegarle así, de verdad es increíble como te nerfean siempre a los delanteros en los balones filtrados Para que te alcancen las defensas, que asco meta o algo por el estilo ¡Ojo Atenea! ¡Ojo Atenea! ¡Ojo a la velocidad de Atenea! Ahí, eh, ojo a este gol, eh Vámonos, corre ¡Corre! ¡El cinco de pierna mala! Ya, ya está el cinco de pierna mala, muy bien, muy bien ¡Atenea! ¡Muy bien Atenea! ¡Muy bien Atenea! ¡Muy bien Atenea! ¡Borrer con la vaca! ¡Adiós! ¿A dónde vas? Hola hermano, ¿cómo estás? ¡Qué asistencia por el amor de Dios de Atenea! Dios, qué cartaza es Atenea, en serio ¡Tenía bien este maldito golazo!